En Managua, las continuas horas de lluvias ya causaron estrabos en algunos sectores. El más afectado es el barrio Santa Elena, donde anoche 80 familias tuvieron que abandonar sus casas por las fuertes corrientes. Más detalles con Ronald Rodríguez Solís. Tras el fuerte aguacero que cayó la noche de lunes y madrugada de este martes, más de 80 familias que habitan en el barrio Santa Elena, distrito 6 de Managua, se vieron seriamente afectadas. Sus humildes viviendas hechas con láminas de zinc quedaron anegadas. Muchos perdieron sus enseres. Todo, como pueden ver, yo soy la primera que estoy aquí, miren, y como miraron allá todo, todo, se me llevó toda la mayoría de las cosas y no pude, puedo hacer nada. ¿Y tus niños dónde se encuentran? Allá me los llevé a otra casa, se me fregaron todas las cosas y estaba tolada de tierra eso. Todos los que vivimos allá al fondo, porque yo soy uno de los últimos que vivo allá al fondo, y yo salí con el agua hasta el pecho, así, cuando yo me logré levantar, logré ver la hora que era la una de las mañanas, saqué a mis niños y cuando yo miro toda la caseta inundada, así, no nos ahogamos porque la cama estaba flotando. Entonces, a esa hora salimos porque nos ayudó a salir un CPF de ahí porque la correntada estaba fuerte. Ahí perdí yo mi refri, perdí el televisor, perdí ahí, todas las familias lo perdimos todo porque perdí mi pago, los teléfonos se dañaron. Los afectados aseguraron que la problemática surge a raíz de la reparación de un cauce, que según los pobladores quedó débil y eso provocó que las corrientes llegaran con fuerza hasta sus viviendas. Sí, el desborde del agua viene a causa de que entró el tractor a limpiar el cauce, dejó débil ahí y el agua vino y rompió y se metió, la barrera de tierra la rompió, dejó débil, buscando salida dejó débil y toda la agua se metió al barrio. Las familias perjudicadas hacen un urgente llamado a las autoridades correspondientes que brinden una solución inmediata. Por ahora los que se vieron más afectados están albergados en una iglesia evangélica de la zona. Necesitamos un poco de ayuda, tanto como la de la alcaldía, como nuestro presidente, pues, de que nos ayude, porque aquí todos estamos en esta dificultad que estamos inundados, nuestras cosas se nos perdieron, no tenemos nada, estamos en el aire, sin dormir y a esperar que Dios nos ayude. El gobierno de nuestro país, a través del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres en Nicaragua, Sinapred, decretó este lunes alerta verde en todo el territorio nacional, debido a dos bajas presiones que se localizan en el Caribe Norte y otra en el Océano Pacífico, que han provocado lluvias persistentes. Con la colaboración de Eric Maltés, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Gracias.